¡Miguel! ¡Miguel! ¡Estoy tratando de salvar tu vida! ¡Arruinas mi vida! ¿Qué? La música es lo único que me hace feliz ¿Y tú? ¿Quieres quitarme eso? ¡Nunca vas a entender! Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Creí que odiabas la música Yo la adoraba Jamás olvidé esa emoción Cuando mi esposo tocaba Yo cantaba con él Y el resto no era importante Pero cuando nació Copo Encontré algo nuevo en mi vida Con más importancia que la música Yo quería echar raíces Él quería cantar para el mundo Los dos hicimos sacrificios Para alcanzar nuestros deseos Ahora tú debes decidir Pero no quiero que me hagan elegir ¿Por qué no me apoyas tú? Eso es lo que hacen las familias Apoyarse Pero jamás lo harán No pardon Nada